La buena noticia es que abrieron el malecón de La Paz familia, ya estaba cerrado, vamos a hacer una caminata para que podamos caminar ahora sí porque mi primer video no lo pude hacer Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un video super padre porque vamos a recortar el malecón Ahora sí familia, ya abrieron el malecón porque la península de Baja California Sur bajó a semáforo amarillo, estaba en naranja, cambió familia Eso sí, me llena de felicidad porque ahora la gente ya puede ir al malecón Claro, siempre con medidas de sana distancia, higiene, todo el mundo con cubrebocas Pero qué felicidad y en este video se trata que vamos a recortar el malecón completo y vamos a ver cómo está la situación Y les voy a mostrar los monumentos más importantes y cómo se vive la vida nocturna aquí en esta parte de México, la verdad que estoy súper contento Espero que les guste y que si ustedes son de La Paz ya pueden salir a caminar De verdad que es una chulada y ahorita como está haciendo frío, de verdad se antoja Este monumento me gusta muchísimo, de verdad está bien tierno ese señor, de verdad como que Miren los ojos, está bellísimo la verdad que quien hizo esto es un crack Aquí está dice el viejo y el mar, así quiero estar yo envejecer como este viejito así Estoy feliz y contento Vamos a caminar, ahora sí vamos a recorrer este malecón hermoso Y bueno familia ya va a atardecer, quiero que vean cómo se ve el malecón Esta es la hora buena familia de venir, de caminar, vamos a estar haciendo un tour Hasta allá, hasta el final para que vean cómo es el ambiente Aquí en La Paz caminando, me han dicho que los carros Ahorita por lo de la pandemia prefieren pues tomarse su chévere y en su carro Y calarse su cole en el malecón Ya sabe su tráfico Pero la verdad que es increíble lo hermoso que es La Paz La verdad que es un lugar que me ha dejado sin palabras Por allá al final familia pueden ver lo que es un parque donde la gente patina Mucha gente también viene a trotar, también puedes alquilar lo que es tu bicicleta También la gente tiene su carril para agarrar su bicicleta Y con la bicicleta la verdad que es increíble Te puedes sentar ahí, ver los barquitos, cómo atardece, cómo cae la tarde Y no, pues imagínate, es un lugar para romancear Es un lugar donde puedes venir con tu familia, con los niños Esta es la hora donde la gente en realidad sale familia Porque no le gusta el sol, los paseos Bueno, a nadie le gusta el sol la verdad Y menos el calor Aunque no ha hecho tanto calor como otras ocasiones Aquí la manera correcta familia es venirse con la bicicleta, con el monopatín O caminar o trotar Y con este fresquito que sí está pegando ya fresquito De verdad que me encanta, me encanta Y también les quiero mostrar los hoteles por aquí Familia para que vean También está lo que es la policía siempre dando su rondita Y creo que vean las camionetas mamalonas familia También hay muchos souvenirs, hay heladería Allá donde vean el fondo es un Burger King No había visto un Burger King tan grande Parece un banco Y que vean cómo está la gente aquí en el ambiente Y el atardecer Se siente a todo lo que da Ahorita van a ver cómo se va a teñir Lo que es el mar Como les estaba diciendo, familia está prohibido ahorita Lo que es bañarse la playa del malecón Ahí están algunas lanchitas No sé si son pescadores o son de tour La gente comiéndose su heladito, su nievecita Los niños con los patines Dice que este puerto anteriormente se podía entrar Ahora no por lo de la pandemia Pero era un punto de encuentro para ver los atardeceres Bienvenidos a La Paz, puerto de ilusión Acá vamos a llegar para ver este emblema tan importante de La Paz De su perla, su ostra con la perla El super emblema ¿A poco aquí no le provoca traer a los niños, al parquecito? Esto también está cerrado por lo de la pandemia Aquí también el emblema familia es nada con el tiburón ballena También unos lugares que quiero de familia es Loreto Que queda más al norte Me gustaría hacer esto Podemos ver ya un ambiente más movido aquí Con fotos Familia, siempre bote la basura en su lugar No dejen basurita Mantengamos este lugar impecable Pulcro Cada día mejor Como lo han mantenido los paseños Que se mantenga esta belleza Este famoso hotel La Perla También incógnito aquí Un hotel que tiene mucha historia Aquí en La Paz Una foto ahí Lo que es la letra de La Paz Que es emblema también aquí del malecón Donde la gente se reúne Creo que este es la parte donde hay más gente Creo que la gente está agarrando su sana distancia Creo que la mayoría tiene cubrebocas Bueno, o algunos no La mayoría sí Para que vean el ambiente Vamos a acercarnos a las letras Para que vean Esta es la hora exclusiva de salir de los paseños A dar el rol El tour Y de este lado está los bares Un Oxxo no puede faltar La idea es que vean el ambiente Esa es la cosa familia Que vean el ambiente Como la gente prefiere Venirse ahorita A esta hora Tan buena Para hacer ejercicio Yo creo que el ambiente Que se vive aquí En el malecón Es único Y sé que todos los paseños Que viven En otros estados Que viven En otras partes del mundo En Estados Unidos Esto es oro Y bueno familia Este es el famoso Kiosco Que es un lugar de encuentro Está cerrado Yo creo que Antes de la pandemia Este era un lugar Donde la gente Podía ver El atardecer Es que mira esa Mira eso Una postal Es una postal Esta es una cosa Increíble familia Bellísimo Miren esa belleza O sea Esa es la motivación De hacer ejercicio Aquí Esa es la verdadera motivación Salir Y pasarla Súper bien Caminando Creo que vean Las camionetas Familia Como el de salida No sé si puedan verlo Familia Pero mira como se ve esto Son los atardeceres Impactantes Se ve todo amarillo Como Como amarillo No sé si lo puedan ver Vamos a secar zoom Para que lo vean Miren esto Miren esto Tell me what to do Show me how to feel Under your control Everything is real So hit me So hit me Bueno familia Aquí Termino este video Con este atardecer Me despido Familia Atardecer Lleno de amor De paz De tranquilidad De todos los paseños Que bendecida La gente De la paz Si te gusto mi video Manita Arriba y suscríbete Al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos Para ustedes Búscame en Instagram Como Agualito TV Y gracias familia Por el apoyo Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Y vean Esta atardecer Tan hermosa Miren Chau Chau